gente como están bienvenidos a mi canal yo soy John Volkey vamos a ver el capítulo 89 de promise neverland nos quedamos en una parte muy importante donde creo que le rompieron la máscara al archiduque lewis y ahora sí va a empezar la pelea de verdad así que vámonos directamente a la reacción a ver aquí dice enfréntalo aplástalo dice un golpe al rostro del cegador y quien se enfrenta a él es y quien se enfrenta a él es ok está emma y aquí está nuestro compañero dice señor y rey el señor es que más no le dice por su nombre y me ha mal acostumbrado si le dijera por su nombre yo también lo sabría de que están vivos estoy tan feliz ambos lucen bien han venido a ayudarme se son compañeros de más refuerzos dice y se le dio justo en la máscara y seguía esa arma es si le rompió la máscara verdad que sí sí le rompió la máscara se rompió perfecto por lo menos algo es algo dice sí funcionó está rota la máscara de lewis está rota han hecho bien jamás pensé que realmente serían capaces de romper la máscara y justo bajo la máscara qué maravilloso vuestro instinto es implacable entonces acepto su desafío una granada dice interesante ven entonces vengan con todas sus armas y bombas pues yo las desviaré todo y antes de terminar la palabra es una granada de luz ok se lo consiguió bloquear su movimiento dice sin exagerar lewis es realmente un monstruo con o sin máscara él es un enemigo él es un enemigo formidable ese incluso luego de romper la máscara no baja en la guardia ni por un instante lo que sigue es es la parte difícil no le dejen espacio ni para respirar presión en lo y bloqueen sus sentidos y si no importa qué tan rápido o hábil es un enemigo no puede atacar bien si no puede verte perfecto claro incluso mejor si puedes darle con una granada a quemarropa perderá más que sólo el sentido de la vista es un golpe muy fuerte y todos los sentidos y percepciones es un golpe muy fuerte a todos los sentidos y percepciones se siente como un golpe directo al cerebro exacto dice mi visión está en blanco y me estoy tambaleando también donde está que está más funcionó dice por supuesto perdió su máscara y le dio de lleno en la cara bloquear sus movimientos ahí tienes ahora podemos apuntar a su punto vital y su velocidad está muy por sobre nosotros así que aplastaron sus sentidos no pueden usar su velocidad y para hacer eso disfrazaron una granada de luz con una como una granada común eres astuto lucas y se intenta esconder su rostro no tiene caso inteligente somos cuatro grupos atacando de cuatro direcciones podemos hacerlo es ahora o nunca que es esto que hizo esto es leo y verdad que está haciendo está tirando los fragmentos de su máscara no sí y eso es suficiente para hacer daño imagínate me agarró a este ahí quedó ese pepe pepe está dice bastardo como es que está contraatacando dice estoy seguro de que no puede ver nada debería ser incapaz de actuar ahora y rey se dio cuenta el sonido dice usó los trozos de máscara como proyectiles el ataque solo golpeó a pepe y cuando él se quejó ese demonio después de perder la vista él improvisó enseguida una forma de compensarlo con su oído pensábamos que le habíamos hecho bajar la guardia y justo en ese momento si hay que cambiar posiciones hay que cambiar de posiciones para disparar otra vez y comienza a disparar nuestro compañero y se puede puede desviar incluso sus disparos y aquí está leo y no bien 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 corre se comienza a reír dice esto es realmente emocionante cuántos siglos han pasado y que hace leo y golpea la pared no puede ser se van corriendo y aquí está el monito esto no le va a dar su gorra dónde estás parbu ven dice si aún no puedo ver nada y aún sigo mareado dice sí ok ok dice sí aún no puedo ver nada y aún sigo mareado es exacto es justo como cuando eres joven y estúpido y bebes demasiado me siento como si hubiera despertado con una resaca pero sabes eso sólo significa incluso más diversión para mí sentí el rosa de la muerte y ahora mismo estoy vivo estoy vivo estoy vivo comienza a gritar estoy vivo qué maravilloso es aquí están todos hablando con pepe 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 aguanta dice dice ya para el hemorragia no hay nada más que podamos hacer debemos dejarlo aquí e ir que claro no tiene más nada que hacer tienen que pelear obligatoriamente no pueden quedarse estancados dice mientras se enfrentan a un dilema aplastante la risa del cegador llena del aire mierda dice maldición dice como qué clase de monstruo es ese tipo seguimos con el plan su máscara ya no está incluso la granada de luz funcionó él supera todo lo que intentamos dice intentaron todos los trucos y estrategias que pudieron y él aún seguía afuera ¿qué harán ahora? ¿cómo lo harán caer? ok perfecto vamos a ir al próximo episodio para ver el episodio 90 a ver a ver a ver dice pepe pepe tenemos que dejarlo ok perfecto ya lo habíamos visto bienvenido al patio de juegos de la muerte tenemos esto se llama este capítulo bien ¿dónde se están escondiendo? piensa en algo tengo que hacer algo dice si tan solo nos mantendemos escondidos pepe terminará muriendo y lo que es más ese monstruo debe estar recobrando sus sentidos finalmente pudimos destrozar su máscara y darle con la bomba de luz justo en su casa incluso había funcionado no tendremos otra oportunidad como esta ni en un millón de años y aún así dice compañeros tenemos que ponernos de pie cambiamos de posición e intentemos disparar otra vez no tiene caso dice ya intenté eso antes pero si todos disparamos juntos dice ¿así que crees que puedes matarlo? dice ¿lo crees? no dice creo que no tengo ni la más mínima oportunidad correcto dice no podemos matar a esa cosa él es un monstruo a este ritmo terminará como esta que se recuerda cuando se murieron sus amigos ¿verdad? tenemos que huir dice no tienen más cartas que jugar si quieren vivir ahora es la única oportunidad mientras sus sentidos están nublados debemos huir lejos de este lugar huir dice y se escucha a Miguel si las cosas llegan a ese punto entonces es ahora Emma dice no si vivimos ahora no podremos salvar a todos todos su cara su cara todos ¿quiénes son todos? dice el grupo de Oliver, Isaac Teo y los otros niños Miguel también y Pepe Rey, yo Lucas y tú no dejaré que ninguno muera aquí todos saldremos de este parque juntos dice qué mierda dice niña dice no puedes matar no puedes matar eso será una masacre gente morirá no importa lo que hagas minimiza las pérdidas y salva los que puedas ahora dice puede ser una masacre incluso si es puede ser una masacre incluso si es que huimos tienes razón si intentamos ir a este punto él aún puede rastrearnos él vendrá tras nosotros de inmediato y si nos atrapa corriendo todo se acabó dice Miguel Lucas te dijo acerca del plan en el peor de los casos dice ah sí dice aún no es tiempo para eso aguanta un poco más dice pero pero qué más podemos hacer dice hicimos todo todo incluso entonces dice al final todo fue por nada Emma dice aún tenemos más cartas que jugar estoy segura que las tenemos pero qué exactamente no te rindas piensa algo tiene que venir no hay oportunidad dice dice todo lo que tienen es nada ni siquiera tiempo para pensar se acabó el tiempo niña tú sabes bien eso esta es nuestra última oportunidad si lo desperdicias no tendremos ninguna esperanza ni siquiera de huir cierto dice pero si vivimos otra vez estará sacrificando gente para sobrevivir solo es más es más de cómo cómo agarrar de verdad siempre siempre le dice algo y no sabe qué responderle y si tienes miedo yo también tengo miedo yo tengo miedo también de ese demonio y de tomar la decisión equivocada e incluso así no podemos ser tú también todos nosotros no podemos aguantar más sacrificios no es así dice y tenemos información aquí sabemos cómo cruzar el mundo cómo cruzar el mundo humano hoy es el día que seremos libres todos nosotros no más vivir con miedo siendo casados todo el tiempo podemos ir a un lugar libre de cualquier demonio hay ocasiones en las que solo tienes que huir pero hoy no tenemos esto tenemos esto derrotémoslo aquí y ahora y salgamos de aquí con todos esta vez es diferente y se pone a pensar no esta vez dice calla la golpe dice dice pequeña niña con antenas hablando de más dice lo entiendo tú mandas ahora ay qué lindo ok a ver y Rey se queda como estúpido como que ¿qué? como que esta mierda funciona otra vez aquí también todas las mierdas que hacía Emma en la granja cuando estaban ahí y convencía a todo el mundo y ahora convence a todo el mundo aquí también mirale la cara a Rey dice oiga señor ahora es un buen momento para que nos digas tú dice eres para que nos digas qué tú ahora es un buen momento para que nos digas tú no bueno no sé qué iba a decir pero dice pero antes de que ella diga algo él le corta no le dice eres un dolor de trasero lo sabes dice ¿cuál es su nombre señor? detente dice vence a Luis y sácanos de aquí y entonces te lo diré ah entonces no sabemos el nombre de él todavía yo como pendejo he estado todo el tiempo pensando de que sabemos el nombre que lo habíamos escuchado antes y que yo tal vez nunca lo escuché o me olvidé ¿no? y entonces ahora parece que todavía no sabemos bueno sigamos dice ok perfecto dice ok pero exactamente qué haremos ahora dice Emma está en lo cierto debe haber una estrategia cuando estaba mirando desde el techo me di cuenta no importa qué tan rápido o poderoso él es él sigue siendo solo un ser vivo ¿no? dispara a su núcleo y él muere las balas pueden lastimarlo y la electricidad también y sus sentidos pueden ser dañados es una cosa viva y puede ser asesinado él es grande fuerte rápido y puede resucitar pero todas esas cosas tienen límites físicos por más excepcionales que sean no podemos dejar que el miedo nos confunda piensen en esto con la cabeza fría garantizo que hay alguna forma de matarlo ahora que lo mencionas dice Emma hay algo que ha estado molestándome dice ¿qué cosa es Emma? ¿por qué ese demonio cuando cuando qué? y mientras hablan y explican aquí es el monito mirándolos y este este es gracioso porque se ve a ellos aquí planeando y el monito y el monito aquí mirando como que ajá ¿sí? ¿y qué más van a hacer? ajá ¿no? y los pendejos están aquí hablando solos y Emma se da cuenta y dice oh maldición aquí está el monito gritando ok dice ahora ¿dónde estás? Emma quiere agarrar a Emma dice ¿él él ya puede ver? dice no su vista aún no vuelve la batalla decisiva bien viene ¿cuál es su plan? todos vayamos con esa estrategia la verdad dice esta vez pondremos un fin a esto con esto podemos vencerlo ¿qué van a hacer aquí? bueno no he hecho nada todavía pero perfecto avanzamos para ver la estrategia que van a hacer ¿ok? los seres humanos anhelan la felicidad y esperanza y aún así es una cosa extraña mira que la desesperación es lo único que conocen peligro tragedia la desesperación yace dentro de ellos esos humanos esforzándose por desafiarnos ellos están evolucionando ahora levántense débiles pequeños conejos no son suficiente para entretenerme te perdonaré dice ¿qué son estos recuerdos verdad? he estado sembrando semillas pero casi ninguna de ellas ha germinado ok ok no aún esto no es lo que quería pero ahora esto es lo que he estado anhelando ok básicamente lo que está explicando él aquí es que él desde hace mucho tiempo ha estado tratando de se podría decir que que planeando cómo hacer que estos humanos que él dejó sobrevivir a propósito se hicieran más fuertes ¿no? con tragedia con peligro ¿no? este hacer que estos humanos lo odien a él ¿no? para que evolucionen lleguen a un nivel más alto y él pueda de verdad casarlos y que ellos lo casen a él o sea él de verdad estaba esperando por todo esto así que no hay ningún problema vamos a ver aquí sigamos finalmente finalmente lo han hecho sí dice estas personas me han dado la casa que quería quiero comerme a estos humanos dice aún sigo mareado mi mano demoró en recuperarse esto es divertido más 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 dice hacia el fin de esta tragedia capítulo 91 en camino ¿dónde estás Emma? dice hay algo que me ha estado que ha estado molestándome ¿qué cosa es Emma? aún cuando es un demonio ¿por qué su mano se recuperó tan lento? dice oh sí dice el disparo que Nigel penetró de Nigel penetró su mano derecha dejando una herida profunda Lewis apenas se había recuperado cuando destrozó la casa ¿no lo creen? pensé que crecería pensé que crecería de vuelta inmediatamente pero no pero no fue el caso se regenera a voluntad si es así deben haber algunos defectos con su regeneración ¿de qué estás hablando? dice por ejemplo un límite definido de cuánto puede regenerarse o un requisito de energía considerable dice como un humano hay un límite de cuántas veces las células de nuestro cuerpo pueden se pueden dividir cuando eres joven te recuperas rápido pero cuando envejeces se ralentiza dice edad podría ser luce definitivamente luce definitivamente parecía regenerarse enseguida pero Lewis dice eso estuvo bien señor tu estrategia funcionó a ver mantener la presión dice no sabemos cuándo volverá su visión pero mientras los efectos del destello se mantengan seguiremos presionándolo incluso si no está si no está completamente ciego lastimen al Lewis lo más que puedan antes de que recupere sus sentidos ok le están disparando aquí está Rey dice en mayo te cubro tres de ellos dice el defecto de la granada de destello se mantiene más tiempo del que creí pero definitivamente comienzo a verlo se encuentra en un nivel en el cual no puede atrapar las balas no hay problema ahora en un área angosta y reducida tendremos la ventaja armas y municiones tenemos muchas sin embargo el rifle especial hecho para esta operación no tiene munición todo úsenlo todo denle todo lo que tengan cambio de planes se está preguntando no están apuntando solo a mis ojos sino que a mi cuerpo entero a propósito acaso notaron que estoy llegando a mi límite regenerativo dice ese destello de luz también mi visión sigue blanca me pregunto si sabrán que el nervio óptico es el punto regenerativo más lento interesante buena información por cierto el seguir el seguirlos me pondría en desventaja una vez que salga le daré le daré de lleno ok perfecto se dio cuenta el monito y le avisó creo verdad que sí sí creo que sí necesitamos seguirlo donde sea que vaya no te asustes Parvus le dice dejé las casas por una razón pisadas dice sus disparos sé dónde están sé dónde están ellos cuatro ahora para mí ahora para mi contraataque ¿qué fue? que acabo de esquivar dice Adam se une a la batalla uy Adam es grandote hermano bueno todavía quiero saber por qué el cuerpo de Adam es así pero me imagino pero me imagino que lo explicarán después este pero pero estamos aprendiendo mucho más sobre estos monstruos o demonios como le quieran llamar y estamos viendo que se parecen mucho más a nosotros de lo que pensábamos ¿verdad que sí? como estaban explicando ellos también tienen ciertos límites en el cuerpo y también depende de la edad así como los humanos este muchas similitudes ¿no? nada nada está muy bueno esto quiero saber este qué es lo que va a hacer Adam y me encantaría saber este cómo se llama si de alguna forma si es que Adam sobrevive si es que de alguna forma será que Adam puede ayudarlos a ellos este a saber que Norman está vivo y que tal vez pueda guiarlos hasta él ¿no? habrá que ver en el futuro para ver cómo se desenvuelve esta parte de la historia pero está muy 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 bueno me gustó bastante estos tres capítulos porque ya la pelea se pone mucho más interesante especialmente ahora que vemos que por más fuerte que sea Lewis o Lewis como le quieran decir este por más fuerte que sea Lewis o Lewis este también tiene sus límites y los niños aquí van a tratar de explotar estas estas vulnerables estos puntos vulnerables ¿no? así que muy interesante vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo muchas gracias por ver mi reacción denle like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video.